Hasta a mí también me pasa el hecho de abrirme, por ahí me cuesta mucho, pero a lo largo de estos tres años que yo fui, al formar una unión más fuerte con el grupo también te permite mostrarte más como sos, y eso es lindo. ¿Y cómo fue este año con la experiencia de compartirla con tu hermano? Sí, bueno, el primer año... ¿Te pelearon un poquito? No, 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 la verdad que me re sorprendió una semana que no hubo peleas. Además Carlito, súper independiente, estuvo, la verdad que casi creo que se olvidó que yo había ido con él. Así que sí, la verdad que re lindo, re lindo. Bueno, y el hecho que se haya sumado gente nueva, como recién decía Nico, que uno va conociendo, se van conociendo arriba del micro, obviamente en la obra también. Sí, 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 la verdad que sí. Como decía Nico también, yo a Ricardo no lo conocía, a Tomás tampoco lo conocía. Y sí, a medida que van pasando los días, vas generando más confianza, entre chiste, entre mate, alguna que otra historia, anécdota, te vas formando un vínculo más lindo. ¿En tu caso qué actividad estuviste haciendo durante todos esos días? A mí me tocó misionar y estar con los nenes también. Y bueno, por ahí, la obra casi que no estuve. Bueno, reencontrarme con las familias es algo realmente lindo. Que se acuerden de vos, que te estén esperando. Que te brinden lo que ellos tienen y que se abran, más que nada. Que por ahí vos no vas a poder resolver sus problemas porque no podés. Pero que aún así te abran, que te cuenten lo que les molesta, lo que les preocupa. Y poder escucharlos y brindar un consejo por ahí te ayuda mucho, te hace bien. Sí, a veces es lo que siempre se dice, ¿no? A veces uno quiere llevar algo, quiere dejar algo, en realidad es más lo que vos te traés que lo que dejas, ¿no? Sí, 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 tal cual. Es así, porque cada vez vengo más convencida de eso. Y me da mucho para reflexionar también, por ahí, de qué pobres somos nosotros. Teniendo tanto por ahí, qué pobreza interior tenemos. Que eso me da mucho para reflexionar a mí siempre. Así que, bueno, si hay más viajes, arriba, ¿no? ¿Te prendés otra vez? Sí, sí, sin duda. Por lo que dice la hermana Marta, siempre hay algo para hacer allá. Sí, así que tenemos planes para varios años más, parece. Bueno, fue un viaje inolvidable. Y, claro, sí, como decían todos, en primer día te costaba, primero. Pero después, uno mientras va haciendo las tareas día a día, como que para y frena y mira alrededor y se da cuenta que no importa lo material ni lo que tengas, porque si no es la confianza de uno al otro que se tienen y que a pesar de que ellos no tienen nada y todo eso, te abren el corazón y siempre tienen una sonrisa para arriba. Y, bueno, eso me llamó mucho la atención y, bueno, fue genial. ¿Qué tibia te tocó hacer allá? Bueno, yo estuve de todo un poco. Estuve misionando por las casas, también iba al monte a juntar leña. Algunos días ligé, estuve lijando, pinté los marcos también. Y si no, se va a algún mate y cuando se iban las chicas a cuidar a los chicos, y se va a algún mate a los chicos y eso, mientras charlábamos y compartíamos, los conocíamos del uno al otro, como decía Nico. Cuando ibas a recorrer algunas casas, ¿qué es lo que te llamó la atención? Que te daban una silla y como que siempre estaban para escucharte. Y también ellos, algunas familias eran un poco cerradas. Pero me llamó mucho la atención de una señora que hablaba y no paraba, no lo podía parar. Pero eso era buenísimo porque se pudo expresar, lo contó toda su vida y todo. Y cómo lo estaba pasando allá. Y eso fue genial. ¿Encontraste chicos de tu edad? Sí, algunos sí. Pero traté más con dos chiquitos nenitos chiquitos que se llamaba Dylan y Santi. Que Dylan me hizo hacer una promesa que vuelva de vuelta allá, que vuelva a ir. ¿Y te gustaría volver? Sí, obvio, eso no lo dudo. Sí. Sí.